Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y hoy voy a hablaros de un tema que no suelo hacerlo pero me ha tocado muchísimo la moral y os voy a explicar por qué Hay un querido youtuber muy famoso y muy grande que, bueno, se dedica a hacer multitud de vídeos de juegos diferentes no suele repetir normalmente, ¿vale? Esta persona es Willyrex Creo que ha abarcado todos los videojuegos posibles que hay en el mercado y ha conseguido cautivar a un público muy extenso de rango de edad, ¿vale? Bueno, ¿por qué el título que seguramente estáis viendo arriba y por qué todo esto que estoy diciendo ahora mismo? Bueno, básicamente este hombre, este youtuber, se ha saltado una de las normas que tiene una empresa, por así decirlo que va a sacar un juego el 9 de febrero del 2016 Este juego es Firewatch, un juego que como seguramente muchos de vosotros ya habéis comprado en Steam, ¿vale? Y el que no lo tenga, pues dejaré abajo el link, lo dejaré aquí abajo para que podáis echarle un ojo, veáis el trailer, veáis qué tal está y demás Bueno, pero voy al lío, voy al resumen Básicamente este hombre, no sé cómo ha conseguido Bueno, supongo que se habrá regalado la propia empresa de Firewatch No sé qué empresa lo ha hecho, ¿vale? Ahora mismo Pero supongo que le habrán regalado el juego como a los grandes youtubers del panorama internacional, ¿no? Que tienen tan amplia variedad de repertorio de juegos Y como no tienen dinero tampoco para comprarse uno Pero bueno, al caso La cosa es que hasta el 9 de noviembre no se puede publicar ninguna imagen de este juego Es más, creo que nadie puede descargarlo en teoría No está ni en Steam ni en nada No puedes ni pre-descargarlo para luego jugarlo el día 9 de febrero ¿Qué quiero decir con esto? Que este hombre ha conseguido el juego de alguna forma que no entiendo Y claro, yo indignado porque yo compré el juego hace tiempo Y quería subirlo para todos vosotros el día 9, ¿vale? El mismo 9 iba a ser a tener ya dos capítulos Cosa que este hombre ya tiene al día 5 de febrero Ya lo tenía, estamos a 6 y estoy haciendo este vídeo a las 1 y 10 de la noche Básicamente porque me ha tocado la moral, repito No suelo hacer este tipo de críticas, no me gusta la verdad Porque hablar de un youtuber mal Bueno, el youtuber en cuestión se lo habrá labrado Tendrá su futuro, su reputación, evidentemente Pero me indigna, me indigna básicamente porque Porque como todos La gente que ha comprado este juego Nosotros no podemos jugarlo hasta el día 9 de febrero ¿Por qué este hombre sí? Pues yo básicamente lo que he hecho ha sido Meterme en la discusión de Steam Y poner un post Y al rato me ha agregado un señor Y yo no sabía quién era Os dejaré seguramente un trozo de la conversación por aquí arriba No sé si por aquí, por aquí, ¿vale? Os lo dejaré para que podáis contemplar la conversación Sus respuestas Este hombre es el diseñador líder, por así decirlo De Firewatch, me ha agregado Y está hablando con él Ha dicho que iba a tomar cartas en asunto Porque en teoría es ilegal publicar nada Hasta el día 9 de febrero Que es cuando sale oficialmente el juego Y me ha prometido que estaban en ello Lo estoy leyendo ahora mismo ¿Vale? Os lo dejaré... Ya os digo, la conversación Os haré varias imágenes Y os la pondré, pues... Por la área de hueco Supongo que por aquí, ¿no? Por aquí Y me ha dicho que iban a tomar cartas en asunto ¿Vale? Que solo se podía hacer una pequeña preview Ya está Básicamente una preview Para que vieras cómo es el juego Pues... Willyrex Nuestro querido youtuber Que sube tanto juego ¿No? Sube solo dos juegos, ¿no? Minecraft y Call of Duty De vez en cuando Pues cuando se le va la piensa un poco Y descubre que hay un mundo más allá De estos dos juegos Pues sube un poquito más Eh... Ah, se ha saltado la torre a esta regla Y no sé por qué se le está permitiendo No sé si es porque es un youtuber Que tiene casi nueve millones de suscriptores No sé realmente la historia No sé el motivo En fin Eh... Es como es... O sea, que como esto Pasa en todo, ¿vale? Podéis estar seguramente pensando Pero qué hipócrita eres Solo hablas de videojuegos Pasa la vida real Sí, ¿vale? Sé que las desigualdades en el mundo real Suceden Es lamentable que existan Desigualdades en el mundo Pero yo Como youtuber que soy Y como amante de los videojuegos que soy No entiendo cómo se permiten Hacer estas cosas Porque yo Mi temática es de videojuegos Y ahora Os digo otra cosa Si sois Fanboys De Willyrex O lo que queráis Eh... Dejadme en el comentario que queráis Yo no tengo ningún problema Leeros No tengo ningún problema En contestaros bien Pero reflexionar ¿Por qué a las grandes O los grandes youtubers Siempre tienen ventaja O ya no los youtubers Sino todo el mundo en general Que tiene algo de dinero Que es famoso ¿Por qué tienen siempre privilegios Esta gente? ¿Cómo queréis que crezcamos Los youtubers que estamos abajo? Los youtubers que empezamos Hace nada ¿Cómo queréis que empecemos Y crezcamos ya? ¡Pum! No A ver Muchos También se piensan Que YouTube es fácil YouTube no es fácil YouTube Tienes que invertir tus horas Tienes que estar ahí Dándole muchas horas Y hay muchas veces Que sinceramente Te tienes que levantar pronto O tienes que acostarte tarde Tienes que editar un vídeo Tienes que hacer muchas cosas Que eso no se ve Vosotros veis lo que está En vuestra pantalla solo Y es Es realmente Lo que pensáis Que es Que nosotros Cogemos Le damos al Sony Vegas Eh... Le damos a renderizar Y para YouTube Mucho menos Muchos de ellos Muchos de estos vídeos Tienen edición detrás En mi caso No mucha Pero hay muchos youtubers Muchísimos Que tienen edición detrás Y se lo curran bastante Y no tengo tapujos De hablar de un youtuber De otro Porque yo En los vídeos Siempre suelo mencionar A youtubers famosos Eh... Más que nada Porque yo me he criado En YouTube Viendo a esta gente Eh... Subir vídeos Y viendo A esta gente Pues jugar a juegos Que me han gustado Y yo les he seguido Por eso mismo Y nada Solo quería comentaros eso Que el día 9 Lamentablemente ya Pues no será sorpresa Tendréis el Firewatch En el canal Supongo que subiré Más de un vídeo Básicamente porque Es lo que nos Nos Hacen hacer ¿No? A los youtubers pequeños Tenemos que Poner el listón más Tenemos que saltar Un listón más alto Para conseguir llegar A donde están Los youtubers más grandes Y es algo Que es imperdonable Pero bueno Esto que quede Como crítica constructiva Y como un pequeño Tilón de oreja A la empresa De Firewatch Que creo que es Camposanto Que Si se lo permite Bueno Algo Alguna cuerda Habrá a lo mejor O bueno Algo de ahí O para dar hype O bueno No lo sé No lo sé Porque que yo sepa De los grandes 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 youtubers Vale O sea Hay más youtubers Que tienen mucho más Suscriptores Y no han subido Este juego Entonces no lo entiendo Porque él sí Y siendo un juego En inglés Que hay otros youtubers En inglés Que no han subido Este juego Pero bueno Dicho esto chicos Vais a tener Firewatch En el canal El amnesia Ya está acabado Por lo tanto Lo subiré entre Día 6 y día 7 Lo subiré El de Witness Estoy en ello Me está costando bastante Es un juego Que ya os dije En un vídeo Lleva entre 12 y 15 horas Acabarlo Entero Salvo que seas Un speedrunner Que he visto ya vídeos Que en 25 minutos Te lo pasas Y me quedo flipando Cuando he visto el vídeo Pero salvo estas cosas Está entre 12 y 15 horas Y 80 Y puede llegar hasta 80 horas Y completar los desafíos secundarios Creo que leí Y nada Me queda poco más que decir Y no creo que edite mucho este vídeo Porque lo que he dicho Pues lo he dicho con soltura Con naturalidad Como yo creo que son las cosas Y espero que no haya ningún tipo de censura Por parte de YouTube A este vídeo Porque Básicamente YouTube Debería ser Es una libertad de expresión Para todo el mundo Se le permite a la gente Que hace vlogs Y hablar de otra gente Se le permite a la gente Que se mofa de otras personas Yo no me estoy mofando Yo no me estoy Metiendo con ninguna persona En concreto Simplemente Le estoy dando un tiro Por no saber hacer las cosas En este caso Yo creo que bien Porque muchos No solo yo Muchos de vosotros Seguramente tenéis el juego comprado Por 19.99 en Steam Y No habéis podido jugar Hasta el día 9 Porque sois O no sois youtubers En este caso ¿Vale? Ahí os dejo la reflexión Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo un tanto diferente Y nada Hasta la próxima